Hoy va a ser un largo día, hay muchas cosas que hacer Acompáñame 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 Este año creo que vamos a tener apenas 200 y cacho Entonces va a estar mejor Pero sí es importante que sepan Cómo vamos a mantener La seguridad Por COVID Cómo van a ser los días libres Que empacar exactamente Que escuchen la opinión del staff sobre todo Así que voy a seguir trabajando Listo Y nos vemos al rato Para... A mi jefe me va a llamar Tengo que ver con ella la presentación Afinar los últimos detalles Y yo creo que me va a dar la hora de lunch Entonces nos vemos al ratito Take a walk, take a walk, down to the beach with me Take a walk, take a walk, let's dance till we can So we just tell them This is just an idea No, I understand But I would make it as accurate as possible I mean, you don't need the... Obviously, you know, what you've got here is fine Just get the times from Katie That's all I'll just update those Um... Okay Okay To the sailor To the sailor To the tropical islands Ocean waves and me Kissing your eyelids All the Mai Tais And we wanted to die Let's go on Let's go on Let's go on And feel the ocean breeze When we make out We make out I'll never walk 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 No, no, no Okay A ver Ya, vamos a ver Con... Con postura, por favor Okay Hello, herman, this is Laura And this is Fernando Greetings from camp And you might be thinking What are these two random guys Feel the... Hola a todos, esto es Laura y esto es Fernando Saludos a ti desde el campo Tal vez estás pensando, ¿por qué son estos dos chicos randomes Filming themselves y haciendo mi guache? Laura, ¿puedes decirles por qué están aquí? Aparte, es que abrí la boca ¡Pero abrí la boca, güey! ¡No! Íbamos bien Fuimos allá a grabar Y ahora estamos discutiendo Cómo podemos optimizar nuestro tiempo ¿Verdad Fer? ¿Qué tal fue la grabación del video? Sinceramente estoy sorprendido De myself Porque... ¿Lo hicimos a la primera? No, es a la primera ya que encontramos el spot ideal Porque había sombra Claro, claro O sea, estuvimos practicando y salía de la mierda Estuvimos practicando caminando Y salía de la madre Como que el sol y las sombras no ayudaban Y después como que vi un... ¿Cómo se llama? Bench Sí, una mesita Una mesita de picnic Que tenemos ahí cerca del lago Y pensé Dije ahí Seguramente va a ser perfecto Porque pues está junto al lago Y aparte se ve como que el campground Y pensé Tenemos que grabarlo aquí Y... Y íbamos a practicar primero sin la cámara Que lo hicimos Intentábamos hacerlo caminando Y no fue mala idea Espérame Y aparte O sea, ahorita Lo último cuando grabamos Laura estaba pensando En no grabarlo O sea, practicarlo primero Y no sé Afortunadamente lo grabó Y afortunadamente nos salió A la primera Ustedes no lo van a ver Pero... Los que están en el camp Sí lo van a ver Así que ya O sea, queríamos hacer otras cosas Pero nos da Un poco de cringe Grabarnos y vernos Ya esto es suficiente Y espero que esto sea suficiente Para nuestros Jefes Pero bueno Tenemos que seguir lavando Más trastes Pero ya son La una y media Y no sé cuando llego aquí Como que me da hambre A la hora de la que Están acostumbrados Todos a comer acá Entonces vamos a hacer Algo de comer Y ya le seguimos dando Porque hoy no nos vamos Hasta que no acabemos ¿Correcto? Para tener todo el fin de semana libre ¡Gracias! ¡Gracias! C Anuza! ¡ibles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al y presto! ¡Bien por gente! ¡Bien! Este es el primer paso que está pasando en las luces, en realidad. ¡Buenas! Mejor prefiero servirme si quiero más, pero le voy a poner lechuga, entonces. ¡Buenas, buenas! Bueno, la última vez. Estuvimos en la sesión de la junta con el staff previo, de un trabajo que teníamos que hacer. Y ahorita ya vamos a cenar, ya son las 10 casi. ¡Vivimos trabajando! Pero esto no suele ser así, o sea, nosotros porque hoy decidimos debrayarnos más porque queremos terminar el trabajo rápido. Prácticamente tenemos un número de horas a la semana. Entonces lo que queremos hacer es estar un poquito más libres el fin de semana porque vienen unos amigos a visitarnos. Exacto. Entonces trabajamos un poco más hoy y mañana también trabajamos un poco más para que el sábado trabajemos un poquito y el domingo es nuestro día libre. Sí, así es como... Nos van a ver en este video, o nos han visto en este video usando guantes algunas veces y otras veces no, pero cuando no los usamos es porque vamos a hacer comida para nosotros y estamos usando ingredientes que solo nosotros vamos a comer porque normalmente, obviamente, es muy diferente el protocolo de... ¿Cómo se dice? ¿Sanitidad? ¿Sanitización? ¿En inglés? No, en español. De sanidad. De sanidad, ajá. Cuando vamos a hacer comida para demás staff o incluso para los campers, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer cena rapidito porque ya. Doy en ojos terminado porque es que es una cosa bárbara. Les enseñé ya cómo están los platos, pero no quiero hacerles ese... No les estaría haciendo ningún favor enseñándoles lo peor que están. Porque obviamente han estado muchísimo tiempo en la intemperie. Se ve delicioso. Con popo de rata y así. Porque tenían bolsas, algunos, la mayoría, pero se han roto y... Bueno, hay algunos que lavarlos a mano porque el moho está fatal. Y que no se espalcen por los ratos, es normal. Sí, es normal. Estamos en el bosque además, súmale. Si en tu casa de repente te descuidas y ya hay cucarachas o hormigas o algo así, pues aquí y en el bosque, pues es totalmente normal. Me estoy haciendo tofu. Ok, grill. No sé si se ve bien. Porque Fer hizo arrocito, le vamos a poner un poquillo de... Yo le puse un poco de soya, bueno, la verdad es que le puse mucho. Pero lo voy a combinar con un poco más de arroz blanco. Sollita. Y vámonos a cenar. Aguacate, muy importante. Ok, y así es como termina haciendo mi cena, zanahoria, aguacatito, arroz, tofu y un poco de lechuga. Y vamos a tomar un poquito de apple juice y ya está. ¿Tienes plato? Evidencia de que aquí están bebiendo mexicanos. Vean esto, llevamos un desacada, pero traje unas chululas hace como muy poquito. Y yo como va a entrar. Y yo traje esta. Pequeándolas en guantes, ya no me encanta tanto. Pero bueno, ya, esto es todo por hoy, amigos. Ya nos vamos a dormir, estamos muertos, son como las 11 de la noche. Siento que voy a llegar a mi cama y me voy a caer muerta. Vamos a llevarnos algunas cosas para desayunar en nuestros cuartos mañana porque no hemos terminado y nos hace falta terminar. Hacer cosas. Pero espero que hayan disfrutado un poquito y hayan dado una idea de qué es lo que normalmente hago en el camp. Este es un día muy, muy ajetreado. Normalmente no tengo un día así. Es un poco más tranquilo y bueno, como dice Fer, nos apuramos porque nos llega visita mañana. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es un poco de lo que me toca hacer antes del verano. Nos vemos en el próximo video. Espero que estés bien. Bye.